Música Oh, una cantidad de gente en el caso acá Encontramos las cajas de suministro, vamos a asegurarlas Música Aseguramos una caja de suministro, faltan dos Música Música Aseguramos dos cajas de suministro, falta una Música Música Cáete conmigo que sacamos la caja Música No, eso fue cualquiera Música 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 ¿Dónde se metieron? UAB hostil en el área UAB enemigo arriba Vean, está campeando en la caja como unos campeones Si los ves desde el aire, marca melosco, le tiro con el lanzagranada No, ya va a hacer Bien Estaban al lado de la caja los putos Detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga Localicemos sus puestos de enlace y aseguremos su información antes de que la reaseguren No, el otro no quiso tomar Con la lanza de granada los hice pija Vamos UAB enemigo activo Voy a comprar el sniper ya que estoy Quedan 25 Gran trabajo hasta ahora ¿Qué tan lejos estoy? Estamos lejos No, estamos a 150 metros, pero igual En 30 segundos va a mover la zona Así que Vamos a ver ¿Tenés balas? ¿Todo? Ok ¿Qué tan lejos está perdido? Ok A la zona segura ahora. Dos cajas ahí. Dos cajas ahí. Dos cajas ahí. Claro si me habían recontra escuchado. Si me hubiera quedado cuerpo a tierra capaz que ni se nota. Esos, justamente esos Uy, le volaste la cabecita a uno Acá Uy, la creo en Squall, esto me encantó Voy a llevar al Sniper Uy, tenía un montón de plata Mi Sniper La hizo Bueno, me quedé con una cron en Squall UAB hostil en el área U Ay, qué corchazo Mamita, lo que pegan es Llegué a poner las tres placas, aunque sea Ay, no, 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 no Algo le di Pero no lo maté Ay, bolá Qué susto De atrás De atrás, de atrás me estaban cagando a tiros No, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Mira donde estaba Si yo hago una cron en Squall Gracias general Gracias general No, no es viable hacer eso. Es movimiento. Ay, casi lo voy a ver. ¿Carro quedó? No, no quedó ni un carro a la concha, mi hermano. ¿Que nota? ¿Que nota? Si, 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 si. Estaba apuntando, hijo de puta. Ay, se quiere cortar la pija ese tipo Un placer No veo a ninguna ¿Cómo subió acá el tencho? ¿Cómo subió acá el tencho? ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Casa! Cuarta partida, no, no, no ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda!